El tío Huaycoloro empieza a arrasar todo a su paso, incluso que vea ese primer camioneta que se lleva al camión hasta tumbarlo. El chofer estaba dentro de ese camión. Preste atención a las imágenes y vea cómo sale, cómo logra escapar trepando en medio del lodo, de las piedras, del agua, que con toda la fuerza de la naturaleza arrasaba todo a su paso. Esto sucedió esta tarde, a raíz del desborde, otra vez, del río Huaycoloro. Pero no solo eso, también vemos esos barriles azules, que más adelante recordará, fueron llamativos, porque la gente los recogía, porque allí reúnen agua, el agua que en estos momentos está escasa, porque Sedapal ha puesto reportes en 27 distritos de la capital. Nuevamente estamos viendo este video, imágenes impactantes de lo que sucedió esta tarde en el río Huaycoloro. Ahí lo ven nuevamente, preste atención, viene el agua, la fuerza, se lleva la camioneta, y luego el camión que estaba cargado, incluso con su conductor a bordo. Preste atención, el video se acerca y ahí lo vemos, rampar, trepar por su vida, haciendo lo que puede en medio de las tierras, de la tierra que se desprende, para lograr ponerse a buen recambio. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de 90 Noche. El Perú está en emergencia y estamos preocupados aquí en Latina, por eso hemos comenzado más temprano esta edición. Lo vimos más temprano también con Juliana en 90 Central. Sin embargo, queremos hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad. No es momento de desesperarnos, no es momento de perder la paciencia, es momento de actuar y de actuar correctamente para lograr que las cosas mejoren porque las lluvias todavía van a continuar. Queremos mostrarles la cobertura de Latina para esta edición. En primer lugar, tenemos a Pamela Brescia desde el Parque de la Muralla, pero además también estamos en Piura. Allí tenemos a Diego Ferrer, que ha relevado a Leonardo Cabrera en lo que viene siendo la transmisión desde el norte. Y también estamos con Diana Pozo. Ella se encuentra desde el Centro de Operaciones de Emergencia, porque hay información importante, hay que tener precaución. Con todos ellos vamos a ampliar la información en breve y también con otros puntos y con videos que usted nos ha enviado, por supuesto, al WhatsApp de Latina. Lo que queremos ahora es contarles lo que sucedió. No solamente hubo problemas en el Huaycoloro, que hemos visto cómo se llevó el agua, también ha sido impresionante lo que pasó en Punta Hermosa. Hubo un video que es de no creer. Si no fuera porque ha pasado aquí, hay muchos testigos, uno pensaría que está viendo una película. Miren, esta es una quebrada en realidad que se activó en Punta Hermosa y que generó que se llevara un centro ganadero. Y ahí vemos a la vaca, vemos cerdos que se quedaron atrapados en medio de lodo, simplemente se los llevó el agua. Ahí vemos a la gente tratando de rescatar a los cerdos. Las vacas incluso terminaron en el mar, salieron por la playa. Pero vean esa casa, eso que en la narración del video decían que es un container, no, era una casa. Ahí vivía una persona. Y lo más impresionante es que adentro todo va a indicar que había una mujer. Una mujer que increíblemente nadie veía, nadie sospechaba, se encontraba al interior. Y que este testigo que registraba el video, de pronto ahí la ve. Ahí aparece y todo el mundo se queda impactado porque en medio de las piedras, en medio del lodo, imagínese haber sido arrastrada cuántos metros. Esta mujer ya fue identificada, se llama Evangelina Chamorro Díaz. Tiene 32 años y logró salir por su propia cuenta en medio del lodo del huayco, luego que se activara esta quebrada en Punta Hermosa. Ahí vemos cómo Evangelina es atendida. Después tuvimos la información que fue trasladada a un hospital cercano para que sea atendida. Pero veamos qué sucedió con el puente de Punta Hermosa. Este, ahí ve las imágenes, también se vio afectado. La fuerza del agua fue tal que algunos de los animales, porque en la zona hay terrenos ganaderos, fueron arrastrados hasta ese punto, incluso chocando con las bases de la estructura. Ahí pueden ver cómo está activado la quebrada, lo que generó que el agua discurra sin ningún tipo de cauce, sin ningún tipo de control, arrasando los animales de las granjas aledañas, llevándose las mototaxis, en fin. Todo lo que encontraron a su paso, el agua, el lodo, las piedras, se lo llevó. Y la situación en Punta Hermosa era preocupante, porque había un flujo muy grande de piedras y de lodo. Todo eso es lo que cae en Punta Hermosa. Ahí ve incluso a esa vaquita, a esa vaca que se vio atrapada en el lodo. Y véanla serena, porque tampoco es que se resiste al agua, está dejando que la lleve. Y ahí acabó, la quebrada se la llevó hasta el mar. La quebrada desemboca en el mar y fue allí donde finalmente pudo ser rescatada. Ahí vemos a las vacas que logran salir sanas y salvas, increíblemente, incluso a los cerdos. ¿Y qué hacía la gente que estaba alrededor? Trataban de rescatar porque eran sus animales. Los animales que crían, bajo los cuales también les sirven como sustento. Allí tenemos otro video, otro video impactante de la fuerza del caudal. Es que son quebradas, en realidad. Por ahí no es que pase un río, sino que ante la fuerza de la naturaleza, el huaico que cae desde zonas mucho más altas, como Pampapacta, por ejemplo. Incluso tenemos la información que en Pampapacta hay una persona fallecida, una pequeñita de seis años que murió a consecuencia de estos huaicos que desembocan en la quebrada y que finalmente llegan hasta el mar de Punta Hermosa. Pero además, en la zona alta de Pampapacta, en esta zona alta de Punta Hermosa, sabemos que hay 100 casas que se han visto afectadas, 100 familias. Pero han perdido todo, producto de estos huaicos que dejan destrucción, que dejan muerte y que dejan una sensación de terror en todos, porque se sale el agua en todas partes. Y una de las cosas que más nos ha conmovido es la situación de estos animalitos, en la situación de la vaca. Precisamente ahí la ve. Ella es la que logró sobrevivir, pero miren las condiciones en las que quedó, miren las heridas que registra en todo su cuerpo a propósito de que en el agua no solamente estaba con lodo, sino que había piedras, había palos y, en fin, fierros, todo lo que podía pasar entre, en medio de esta agua que se las llevó. También vemos a los cerdos, como su piel se ve magullada, se ve dañada. Si bien están con vida, naturalmente quedaron dañadas. Si nos ayuden, si pueden transmitir eso y compartirlo, compartirlo a otros lados. Esa es, es día, vemos animalitos que están acá heridos. Ahorita les voy a transmitir el huaico, ahorita realmente es horrible. Y no viene nadie a rescatarlos, tenemos que ir cada uno a llevarlos a las veterinarias y todo, y qué lastimado puede estar ese tonto. Así que pido a las autoridades, por favor, la jefe de acá, de Punta Hermosa, estamos acá en Playa Norte ahorita, pero en realidad todas las iglesias vienen desde la parte de arriba. Este otro video también sucedió en Punta Hermosa. En este caso vemos el rescate de unos niños que se quedaron, de alguna manera, aislados, producto de la activación de las quebradas. Vemos la desesperación de los padres de, no importa, ellos se quedan, pero salven a nuestros hijos con su mochila, con la lonchera, con el uniforme, con lo que tenían, porque eso sucedió en la tarde, ya habían vuelto del colegio muchos de ellos, y los pobrecitos simplemente se subieron al helicóptero sin sus padres, dejándolos atrás, sin saber qué cosa iba a pasar luego, pero los pusieron a buen recaudo, gracias al trabajo que vienen haciendo en estos momentos todos los miembros de la policía, de las Fuerzas Armadas, desplegados en las zonas de emergencia, haciendo un trabajo difícil, luchando contra el peor enemigo, contra la naturaleza, contra ese enemigo que no pide permiso y que simplemente actúa. Y ahí ve nuevamente a ese pequeñito, imagínese usted, pues aterrado naturalmente, subiéndose a un helicóptero. Y aquí ha sido nomás, en Punta Hermosa, no estamos hablando de ninguna zona lejana. Y a propósito, a esta hora, son las 10 con 40 de la noche, ¿qué está pasando en Punta Hermosa? ¿Cómo es el panorama? ¿Cómo será esta noche allá? Romy Huamaní, buenas noches. Algunos problemas con la comunicación en breve, vamos a enlazar y corregir el problema del audio, pero lo importante es lo que nos mostraba. Veíamos el trabajo ya de máquinas retroexcavadoras que están trabajando porque hay que limpiar las vías. Si usted tiene que circular por allí, porque hay muchas personas que viven en Punta Hermosa, que viven en San Bartolo, que ya la utilizan como una zona normal. Ojo, había alerta también que en Chilca podría producirse también un nuevo huaico, como habíamos visto el día de ayer. Así que tiene que tomar sus precauciones porque la Panamericana Sur se encuentra complicada, se encuentra afectada. Ya me dicen que tenemos la comunicación con Romy Huamaní, que sea ella mejor que está en el lugar de la noticia, la que amplíen la información. Romy. Así es, Lorena, muy buenas noches, pero en realidad iniciar este reporte con mucha pena, allá tras la confirmación de la muerte de una niña de seis años en la zona de Pampapacta, con la emergencia de las lluvias en las zonas altas y con la activación de estas quebradas aquí en el sector de Punta Hermosa. Una niña que perdió la vida en estas pocas horas que la emergencia nos sorprendió a todos los limeños. En realidad esto se ha registrado en la zona alta. Yo me encuentro aquí en la Panamericana Sur, kilómetro 46. Aquí es donde se registró esta emergencia y la muerte de la niña ha sido en la zona de Pampapacta. Según señalan, la pequeña fue sorprendida por la aparición de este huayco. Fue arrastrada varios metros, casi un kilómetro, cuando fue rescatada ya por los pobladores, pero ya sin vida. Y otra de las emergencias que también pudo terminar en desgracia fue cuando una joven cae precisamente también en este sector, Lorena. Hemos visto estas imágenes bastante fuertes en las que esta mujer de 32 años se levanta entre el lodo. Es de este sector donde con el apoyo de otras personas logra sobrevivir, logra salir con bien. También ya para este momento hay maquinaria pesada que está removiendo todos los escombros, toda la cantidad de lodo, piedras, materiales, palos. En realidad todo lo que ha arrastrado este huayco, este fuerte huayco que, Lorena, en oportunidades anteriores nosotros hemos tenido la posibilidad de reportar desde este mismo punto. Y sinceramente el panorama aquí en este sector es bastante fuerte. En mucho tiempo no se veía una situación de esta magnitud aquí en Punta Hermosa. Y como señalan todos, a pocos minutos de la capital, pocas horas para ponernos en alerta de cuánto nos puede afectar la naturaleza, Lorena. Y es desde este mismo sector donde también se pudieron rescatar a estos animales, estas vacas que vimos también sumergidas, envueltas, siendo arrastradas por esas toneladas, por las toneladas de lodo, rocas que avanzaban por esta quebrada. Tenemos nosotros la confirmación, Lorena, de al menos unas siete vacas muertas. Otras que han podido salir con bien porque sería un total de 15 a 17 vacas que fueron arrastradas de la zona de Navarra, según nos señalan una parte más abajo de Pampa Pacta. Tenemos nosotros imágenes que nos alcanzaron los vecinos de aquí en el sector, que ellos cuando le brindaban el apoyo a estas vacas que pudieron sobrevivir al paso del huaico. Sin embargo, hay otras, hay escenas tan tristes, Lorena, de ver animales muertos que no han podido un poco recibir la ayuda de las personas, de veterinarios. Es una escena muy desoladora, muy triste la que se tiene aquí en Punta Hermosa, Lorena. Algunos vecinos han preferido ya retirarse de aquí el sector con sus propias unidades por seguridad. La noche aquí es difícil para todos los vecinos de Punta Hermosa y los alrededores porque San Bartolo también se han activado quebradas. Sabemos que Lurín también se ha incrementado el caudal del río y en realidad todos nos mantenemos en alerta, Lorena. Bien, Roby, te pido que te quedes en el lugar, vamos a regresar contigo, pero queremos compartir imágenes de lo que sucedió gracias al sobrevuelo. En realidad, vamos a ver cómo es el daño a lo largo de la Panamericana Sur en todas las zonas que han sido afectadas. Estamos viendo imágenes exclusivas de un sobrevuelo que realizó la Policía Nacional. A propósito, para comentar sobre estas imágenes y sobre el trabajo que se viene haciendo, estamos con el general Gastón Rodríguez, jefe de la séptima región policial, para que nos dé más detalles. General, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Un saludo a todos los televidentes. Estamos viendo las imágenes del daño. ¿Qué nos puede comentar? Sí, la Policía Nacional, por disposición de su comando, realizamos un sobrevuelo el día de hoy por las zonas afectadas, en las zonas del río Chillón, del río Rimac, posteriormente Cieneguilla, la zona de Pachacamac, Lurín, Punta Hermosa y Chilca. Como consecuente de este sobrevuelo, se han podido tomar medidas pendientes a desplazar al personal de la Policía Nacional en forma estratégica, a fin de coberturar los servicios que puedan prevenir o poner sobre aviso a las personas de los huaicos que estaban viniendo, así como tratar de salvaguardar su integridad física. ¿Cuáles serían las zonas más afectadas que han detectado a propósito del sobrevuelo? Bueno, indudablemente la zona de Huaycoloro, cuatro kilómetros hacia arriba, la zona de Jicamarca, la zona de Cajamarquilla, donde se han producido desbordes después del río Prominentes, que ha afectado a gran parte de la población, incluso carcomiendo la vía, la carretera, así como las orillas del río. Algo que hemos notado también, y tratamos inmediatamente de poner a buen recado a la gente, porque muchas personas en forma intrudente han estado apostadas a lo largo de la orilla. Por más que le tocábamos las señales audibles, la tirena y se le pide las señas con puerta abierta del helicóptero a baja altura, la gente proseguía en esa actitud bastante irresponsable y temeraria. Y también estaban los que no tenían nada que ver con la irresponsabilidad, sino con el temor de dejar sus casas, tener que evacuar y que la delincuencia pueda apoderarse de lo poco que les ha quedado, lo que no se ha llevado el huaico. ¿La policía está reforzando la seguridad en estas zonas afectadas? Sí, nosotros tenemos un plan de operaciones para esta contingencia, el cual lo hemos reforzado ante la eventualidad de la nueva caída de huaicos, así como de la magnitud que estos puedan presentar. Se ha empleado en estos momentos a las unidades especializadas de apoyo a la región policial Lima, como es el caso de Nadinoes, que se encuentra ya apostada en las zonas más altas de Huaycoloro, hacia arriba, con la finalidad de poner en salvaguarda a la población y garantizar también que no se produzcan hechos delictivos. A propósito, también hay un tema de pánico, una sensación de qué cosa va a pasar mañana, y hemos visto que en muchos supermercados, en muchas bodegas, la gente está yendo a llevarse agua, desesperados. En todo caso, un mensaje de calma desde la Policía Nacional, porque creo que es importante también en estos momentos que no cunde el pánico. Definitivamente, apelamos a la conciencia de la población, las autoridades en su conjunto están trabajando para garantizar la seguridad de las personas. Ya la Policía Nacional ha dispuesto el refuerzo correspondiente de los mercados a fin de evitar que sujetos inescrupulosos puedan alterar el normal desarrollo de las actividades diarias de la población y de manera que puedan subvertir el orden público y crear caos y zozobra. Esto la Policía lo va a garantizar a través de sus desplazamientos el día de mañana. ¿Ustedes tienen algún cálculo oficial preliminar sobre muertos y heridos? Fíjese usted, hasta el momento nuestras unidades vienen trabajando en toda la región policial de Lima y tenemos personal en las zonas altas de Punta Hermosa, la zona de Pampapacta, el kilómetro 43, en donde personal de la unidad de rescate del escuadrón de emergencia ha encontrado lamentablemente a una menor fallecida, la niña María Angélica Justín Quirte, de seis años, que habría sido arrastrada por el huaico. Es hasta ahora el único reporte oficial que tenemos. En el caso de esta mujer también, que en medio de los escombros en la playa de Punta Hermosa fue trasladada a un hospital, ¿se encuentra fuera de peligro? Sí, ella está en el hospital María Utiliadora, ha sido evacuada oportunamente por la policía. Asimismo, el helicóptero de la Policía Nacional ha logrado rescatar a nueve personas, cinco adultos y cuatro niños, poniéndolos a buen recaudo también de la zona en donde estaba. Muy bien, muchísimas gracias al general Gastón Rodríguez por contactarse con nosotros aquí en 90 Noche y darnos detalles oficiales del trabajo policial que se viene realizando a propósito de estas imágenes panorámicas captadas esta tarde por la policía que evidencian la destrucción que vienen trayendo las lluvias y los deslizamientos. Queremos volver a ver las imágenes de lo que pasó en Punta Hermosa a propósito de estos animales y de esta mujer que justo nos comentaba también el general Rodríguez. Estas imágenes las captó una de las personas que estaba en la zona y veía el momento del huayco, el momento en que de pronto en medio de esta quebrada apareció lo que nadie pensaba, naturalmente, una vaca. De pronto veías una vaca, en el otro lado veías cerdos, veías a la gente, a los vecinos de la zona, rescatando a esos cerdos. ¿Por qué? Porque esa quebrada había activado destruyendo una granja, una zona ganadera que había muy cerca, generando la destrucción. Posteriormente a esta historia, al minuto más o menos, aparece este sorteo de container, pero en realidad es una casa prefabricada. Esa casa prefabricada tenía ocupantes, había gente que vivía ahí. Uno pensaba que estaba vacía, pero no, había una mujer, esa mujer, evangelina, que increíblemente logró salir en medio del lodo del peso de las piedras y de los palos y en estos momentos está sana y salva. Ha vivido para contar. Tenemos información en vivo a esta hora de la noche, José Vázquez. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo está? Buenas noches. Como puedes observar, estamos en el hospital María Auxiliadora, aquí en el distrito de San Juan de Miraflores. Y hasta este punto ha sido trasladada. La mujer que hemos visto salió de estas imágenes que parecen apocalípticas, de este huaico embarrada, llena de lodo. Ella, como decíamos, se encuentra ahora ya internada en este centro de salud, Evangelina Chamorro Díaz. Lo que nos han señalado es que ella ha sido trasladada aquí luego de que fue auxiliada en un primer momento en el centro de salud de San Bartolo. Hasta esta hora ya se encuentra estable, ha sido atendida por los médicos de este hospital y nos han señalado que solamente presenta algunas contusiones, golpes en diferentes partes del cuerpo, cortes también en otras zonas, pero que ya está estabilizada y que está en pronta recuperación. No hemos podido a esta hora poder conversar con alguno de sus familiares, sin embargo, lo que nos han informado es que más adelante podrían brindarnos información sobre su estado de salud, exactamente, porque está todavía por desarrollarse esta noticia. Ahora, lo que nos han comentado también es que aquí ha sido trasladada por personal del escuadrón de emergencia de la policía. Entonces, la señora de 32 años que vivía en esta zona de Punta Hermosa ya se encuentra con su salud estable, está recuperándose. Nos referimos a Evangelina Chamorro Díaz. Lorena. Muchísimas gracias, José, por actualizarnos la situación de Evangelina que en todos nos dejó sorprendidos, preocupados. Parecía increíble ver en medio de lodo a una persona totalmente cubierta luchando por el peso del agua con el lodo, con las piedras para salvar su vida. Tenemos más información en vivo porque también se salió el río Rímac y hubo consecuencias. ¿Cuáles? Pamela Bresa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Nos encontramos en este momento en el puente Rayito de Sol que conecta la Alameda Chabuca Granda con el puente Santa Rosa. Aquí en horas de la tarde, aproximadamente a las 3 y media de la tarde, entre 3 y media y 4, se salió el río Rímac. Según nos refieren, este alcanzó 104 metros cúbicos por segundo, desbordazándose de una manera violenta y afectando las estructuras del puente, por lo que el puente fue cerrado a la vía peatonal, igual que el puente Trujillo. La Alameda en este momento luce totalmente vacía. Los comerciantes y las personas que suelen pasear por aquí, disfrutar de los postres que aquí se venden, fueron evacuadas por personal de la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima. En estos momentos solamente podemos ver a los efectivos y quizás algunos curiosos que se mantienen en algunas zonas del puente, arriesgándose un poco a pesar de las advertencias. Claro, lo importante es que la gente se ponga a buen recaudo porque el agua está subiendo. Yo estuve más temprano en el parque de la muralla donde se salió el agua a las 4 y 10 de la tarde. Me comentaba el vigilante que decía que de pronto estaban todos los niños jugando y se vino una ola que cubrió todos los huecos por donde debe discurrir el agua y simplemente hubo que evacuar a todas las personas y ponerlas a buen recaudo y hasta este momento el parque va a estar cerrado porque el agua sigue subiendo y lo que se planea es aumentar el muro de contención, subirle el nivel. Pamela, sabemos si hay personal en estos momentos de la policía guiando el tránsito porque mucha gente se queja de eso, que no sabe por dónde ir, por dónde circular. Como te dije, el puente peatonal está cerrado, está prohibido el paso a la gente, pero sin embargo los están indicando las vías por donde ellos se pueden dirigir para alcanzar los paraderos, para que se dirijan a sus hogares. La vía de evitamiento se ve normal de sur a norte, de norte a sur, el tráfico es fluido. Claro, eso es lo importante, que de alguna manera el tráfico no se vea congestionado, pero igual hay que tomar las precauciones. Algunas personas escriben en el Twitter y están molestas porque dicen que los hacen ir por evitamiento, les dan vueltas, igual les cobran peaje y claro, afecta el bolsillo al final. Hay que recordar a propósito de todos estos desvíos y estos cierres que el metropolitano iba a ampliar su horario hasta la medianoche, lo mismo el metro de Lima, a fin de descongestionar en la medida de lo posible la situación. Gracias Pamela por tenernos al día con lo que viene sucediendo con el caudal del río Rimac. Pero queremos mostrarles más imágenes, más imágenes que ustedes nos han enviado, imágenes de la fuerza de la naturaleza, de la fuerza del agua. En este caso sucedió en Cieneguilla, en Chocica, perdón. La imagen habla por sí sola, no necesito describirla. Se desprendió la tierra producto del agua, producto del huaico y ese bus que estaba al borde del precipicio se cayó. Fueron segundos nada más y como ven los pobladores que estaban al otro lado de la ribera no les quedó más que gritar ante la sorpresa de ver cómo se iba al agua este tremendo bus. Hablando de Chocica, tengo que recordarles, la carretera central se encuentra cerrada hasta las 5 de la mañana, así que tiene que tomar sus precauciones, utilizando como siempre las vías alternas si es muy necesario que se traslade por el lugar. Y les quiero contar que han sido 4 los huaicos que en total cayeron sobre el distrito de Chocica, donde vimos al bus que se cayó. Estos que han hecho, han arrasado con casas, con vehículos, con negocios, con personas, con todo. Las distintas calles del distrito de Chocica quedaron intransitables durante varias horas debido a los deslizamientos de lodo y grandes piedras a causa de las intensas lluvias. El panorama era desolador y la sensación de peligro estuvo presente en todo momento. Vecinos de la zona indicaron que fuertes precipitaciones se registraron en la tarde y que tras ellas, el huaico se presentó desatando el caos. A su paso lo arrastraba y arruinaba todo. Pese al peligro que supone estar cerca de este fenómeno natural, las personas se sorprendían por la fuerza con la que estos 4 huaicos ponían en jaque al distrito de Chocica. Hubo quienes llegaron hasta las lágrimas por el nerviosismo de desconocer el paradero de sus seres queridos y por la pérdida de sus enseros. Algunos escolares quedaron varados sin poder cruzar las pistas. Las rejas y los muros eran inútiles ante el avance del huaico. La carretera central a la altura del kilómetro 32 quedó inhabilitada y clausurada. Los pobladores de la zona piden a las autoridades pertinentes ayuda inmediata. A propósito de los escolares que veíamos, hay que recalcar, las clases han sido suspendidas en los colegios nacionales y privados. También los institutos técnicos superiores, las universidades no se les puede obligar, así que tienen la potestad de hacerlo, pero en caso, nos escribían a través de las redes sociales que hay colegios donde insisten en que tiene que haber clases. El Ministerio de Educación ha respondido y si en su colegio le dicen que sus hijos tienen que ir a clases, lo pueden denunciar, lo reportan a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. El teléfono es el 265-1695, se lo repito, 265-1695. Ningún alumno de inicial, primaria y secundaria mañana debe ir a clases. Vamos a retomar la información desde Punta Hermosa, Cieneguilla. Perdón, estamos en Punta Hermosa. Romy Womany, disculpe, perdón. Así es, Lorena, y lo que también se ha suspendido es el paso por la vía que nos permite retornar a Lima para las personas que se dirigen por la Panamericana Sur. Quienes normalmente toman esta ruta deben de saber que van con dirección al sur y desean retornar a Lima, toman este desvío. Sin embargo, este es el estado en el que se encuentra totalmente... Bueno, naturalmente, algunos problemas con la señal. ¿Por qué hay problemas con la señal? No solamente esto pasa en Lima. En el norte se sabe que varias empresas de telefonía móvil han tenido problemas con las comunicaciones, están con problemas, no pueden salir las señales. Nosotros incluso tenemos equipos desplegados en provincia con nuestros corresponsales que no nos pueden mandar el material porque no funciona ni el teléfono, no funciona el Internet. Están incomunicados, pero con quien sí tenemos comunicación es con Diego Ferrer en Piura. Con él vamos a volver para ver la situación del panorama en el norte, donde estamos preocupados porque, como les comentamos, en muchos lados están aislados. En Trujillo, por ejemplo, tratábamos de contactarnos con nuestros corresponsales y nos decían, no tenemos teléfono, no tenemos Internet. ¿Qué hacemos? Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué hacemos? En estos momentos, en el COEN, también están reunidos los ministros en una especie de gabinete de emergencia donde se vienen tomando todas las medidas necesarias para actuar ante la emergencia, porque si bien estamos asustados, no hacemos nada asustándonos. Hay que tener calma, hay que tener un plan de acción y confiar en que nuestras autoridades hagan su trabajo. Vamos ahora sí a Piura con Diego Ferrer. Adelante. Lorena, en estos momentos estamos aquí en el asentamiento humano Expolvorín. Esta es una de las zonas más afectadas tras la intensa lluvia que se ha registrado solamente una hora, desde las 7 de la noche hasta las 8 de la noche, y mira las consecuencias, el estado en el que ha quedado toda esta zona. Toda esta parte, digamos, de ingreso a este asentamiento humano está totalmente inundado. El agua, lógicamente, ha entrado a varias casas y ha perjudicado a muchas familias de las que viven aquí. Son aproximadamente 400 familias que viven en todo este asentamiento humano, y de esta manera ha quedado toda esta zona. Están sin corriente eléctrica, están incomunicados, como ya lo había señalado, pues aquí es muy difícil que entre la llamada en cualquiera de los tres operadores, y la gente está de esta manera, pernoctando en la calle, porque muchas de sus casas han terminado inundadas. Aquí vemos, por ejemplo, a esta señora que está gestando, que está prácticamente durmiendo aquí afuera. Señora, ¿su casa se ha inundado? Sí, toda la casa se ha inundado. ¿Ha venido alguna autoridad para poder ayudarlos? ¿Desde qué hora están en esta situación? ¿Hace cuántos días están prácticamente durmiendo en la calle? No ha venido ninguna autoridad, solamente se pasean a tomarse fotos y no nos dan ninguna solución. ¿Cuántos días llevan así, señora? Ya más de una semana, sí. Sí, bueno, nos informan acá de que, bueno, tienen más de una semana de esta manera, y lo peor de todo es que esta gente, que no puede estar en su casa, tiene que apañárselas aquí al aire libre, porque no solamente, digamos, hace calor, sino que también los zancudos están prácticamente devorándolos en vida. Los zancudos aquí están picando a toda esta gente, a los menores de edad, a los ancianos, a esta señora que está en estado de gestación, porque, lógicamente, al ver el agua en posada aquí, estos zancudos proliferan, y lo más preocupante es que recordemos que la proliferación de zancudos, pues, tiene otras enfermedades como el dengue, la chikungunya y otros males, que, lógicamente, pues, complican el estado de salud de todas estas personas que están aquí en Piura. Diego, a mí me sorprende la imagen que tú nos muestras, porque la señora que estaba sentada está embarazada y se le ve un prominente vientre, es decir, que tiene varios meses de embarazo ahí, al borde del agua en posada, pudiendo contraer cualquier enfermedad, que sabemos, además, en las gestantes, es particularmente peligrosa la picadura de estos mosquitos. Quizá, Diego, alguna de estas familias te pueda acompañar y nos puedas mostrar cómo ha quedado su casa, cómo es dentro la situación complicada y trágica, a propósito de la lluvia que está cayendo. Sí, Lorena, vamos a ingresar a uno de los domicilios, por ejemplo, que ha resultado afectado en este asentamiento humano. Las lluvias han entrado por la parte baja, como estamos observando aquí en el piso, pero también lo han hecho por los techos. Muchas de las casas que están aquí son, digamos, mitad material noble y mitad de material prefabricado. Entonces, esto hace que la situación esté complicada. Mira aquí, por ejemplo, esta casa. Mira esta banca que ha terminado hundida. La señora casi se ha resbalado y ha pisado aquí en el lodo, que, digamos, está acumulado y, lógicamente, uno se hunde. Mira, mira el pie de la señora. Señora, la situación es muy preocupante aquí. Sí, mucho, ya demasiado, se ha llenado acá, hasta acá a la mitad de la casa. ¿Hasta aquí ha llegado, señora? Sí, 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 está toda la señal, toda la casa está en el lodo. ¿Y cómo han hecho para limpiar? Por ahí nosotros alquilando una bomba por ahí, como sea, para poder sacar un poco de agua. A ver, vamos a ingresar. Acá adentro también todavía incluso tiene agua, ¿no?, dentro de su casa. Cuartos, todo, nada sirve ahorita aquí. Todo está malaurado, aquí esa madera, ya miren, miren cómo está podrido. Aquí queremos ayuda, ya necesitamos apoyo de las autoridades. ¿Qué es el alcalde? ¿Puede contarnos algo del alcalde? ¿Dónde está? ¿Se ha comunicado con usted? ¿Se ha venido? Así de pasadita nomás ofreció, pero no vino así como ustedes, gracias a Latina, que se ha acercado a un medio de comunicación para pedir ese apoyo que nosotros necesitamos. Mira, Lorena, acá, por ejemplo, todavía continúa el agua en Posada, ¿no? Es ya casi poco porque ha estado, digamos, varias horas aquí. La señora nos estaba contando que han tenido que contratar entre todos los vecinos, han hecho un esfuerzo y han contratado una bomba para poder drenar el agua, pero el fango sigue aquí. Mira la concentración del fango, mira la cantidad de fango que hay aquí acumulado. Y lógicamente esto, pues, trae enfermedades. Aquí han tenido que prácticamente las ollas, lavarlas, ponerlas a un costado, no están inutilizables. Hay menores de edad, hay ancianos y la situación es muy difícil. Aquí los hermanos piuranos la están pasando realmente difícil y lo peor de todo es que las autoridades parecen, pues, brillar por su ausencia. Por más que han estado aquí los ministros y el presidente haciendo sesión de consejo, esta zona al parecer ha quedado en el olvido. Claro, es que de alguna manera la emergencia nos ha tocado y afecta todas las regiones. Incluso en estos momentos había ya comunicación de Fernando Zavala en este gabinete de emergencia que les comentaba, se viene reuniendo, donde indican que van a entablar, van a poner carpas o refugios, tanto en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, incluso en Lima, para tratar de controlar la emergencia y poder movilizar a toda esta gente que, como nos muestras, Diego, ha perdido su casa. No tienen dónde vivir y tampoco dónde refugiarse ahora que lo han perdido todo. Diego, te pido que te muevas a otra casa para seguir relatando la situación dramática, complicada que vive Piura y que no empezó hoy ni ayer, sino que tiene más de una semana. Hace más de una semana comenzaron las lluvias, porque la situación en el norte, hemos visto, se ha puesto bastante extrema y según han anunciado el Cenami, las lluvias estarían llegando a la sierra a partir de mañana. Si recuerdan, ayer que hablábamos con el personal del Cenami, nos decía que estas lluvias, incluso en el norte, iban a durar hasta el domingo. Así que estamos hablando de que todavía nos quedan tres días más de lluvia. Te dejo avanzar, Diego, tú tranquilo, avanza tranquilo para mostrarnos otras de las casas en esta zona de Piura que hasta el momento se ve inundada, afectada y, claro, un poco abandonada ante la emergencia. Sabemos que ya se han destinado presupuestos, que la idea es mandar maquinaria, pero bueno, es complicado. Adelante, Diego, seguimos contigo. Sí, Lorena, estamos aquí haciendo un recorrido, vamos a ir a otra casa donde nos comentan que todavía están haciendo trabajos de limpieza con lampas. Pero mira, por favor, el camino que tenemos que recorrer, el sendero por el que tienen que pasar estas personas a diario, es de verdad sorprendente y desesperante. Todo está lleno de barro, está lleno de lodo. Esta gente no solamente corre el riesgo de poder contraer alguna enfermedad, sino también de resbalarse, de darse un mal golpe, porque parte, digamos, toda esta zona de aquí es muy complicada de poder caminar. Hay huecos, nosotros incluso estamos caminando con mucho cuidado con nuestro camarógrafo Cristian Luque, porque queremos que el Perú sea testigo de lo que viene ocurriendo aquí, pero también queremos aguardar la integridad. Aquí hay, por ejemplo, otra casa, ¿no?, que la podemos ver desde afuera. Esta casa está bastante mojada, es una casa muy precaria, por cierto, y la vemos aquí, ¿no?, totalmente las estructuras húmedas, que en cualquier momento se pueden desprender. Señor, nos contaba, ¿dónde está la otra casa? La casa donde se ha deshabitado, porque estaba ya prácticamente a la mitad de agua. Ha tenido que irse de acá del lugar, porque ya era inhabitable, ya era totalmente inhabitable. Al igual que estas personas, ha habido otras, me imagino, que se están refugiando como pueden. Hay varios vecinos que ya se han ido de esta zona a otros lados por el temor a que sus casas se caigan. O sea, han abandonado las... Han abandonado, sí, han abandonado sus casas. Diego, permítanos un segundo. Bien, Lorena, vamos a volver nosotros... Eso. Te escucho, te escucho. Sí, como tú bien decías, vamos a regresar en breve contigo, dándonos más detalles. Vamos a volver a lo que sucede en la capital. Nos enlazamos nuevamente con Romy Guamaní, ya lo sabemos, ella se encuentra en Punta Hermosa y tiene información a esta hora. Romy. Así es, Lorena, estoy con la señora Celia Talaverano. Ella es una vecina de Papapacta y nos cuenta esos instantes terribles en que el huayco lo sorprendió. Me relata cerca de las 3 de la tarde para arrasar con toda esta población. ¿De cuántas personas más o menos hablamos? ¿Cuántas familias? Algo 5.000 a 7.000 familias. ¿Cómo fue ese instante, señora, cuando el huayco pasó por esta zona de Papapacta? Porque en realidad el huayco venía y nosotros como vivíamos más abajo y la población es tremenda y lo que... En primer momento lo que venía, toda la población lo arrasó. Entonces nosotros podíamos correr para el cerro, no podíamos. Por otro lado no podíamos, en el medio nos atrapó bastante población. Entonces hay unos que pudieron salir, pero hay otros, mayoría gente está atrapados en la población de Papapacta. Y yo quisiera que nos apoye, que nos ayude. Al señor presidente, por favor, somos pobre gente que necesitamos. No tenemos terreno, el único que terreno tenemos ahí. Entonces por eso nosotros buscamos ese desarrollo por nuestros hijos. Entonces quisiera que nos apoye, por favor. ¿Señala que hay personas desaparecidas? No, no podría decir, no podría decir, porque son población grande y no podría decir. Lorena, si me permites, bueno, quisiera compartir algo, Lorena, de lo que está pasando aquí, que es inevitable no hacerlo. Hay un grupo de personas que han encontrado a estos animales muertos y los están descuartizando, se los están llevando de a poco. Señalan que dicen que a preferir de que se pierda este animal, de verdad lo tenemos muy cerca a nosotros. Y de verdad es una imagen un poco fuerte, ¿no? De que animales que pierdan la vida en estas circunstancias y que los estén en cierta manera, en una suerte, canibalizando es un poquito incompre... No sé, me cuesta creer de verdad lo que está pasando aquí. Horrible lo que nos cuentas realmente, Romy. Entendemos, es parte de la desesperación. Por eso te pido que te mantengas en la zona. Vamos a seguir contigo porque la desesperación es natural. ¿Qué hacemos? Es por eso que queremos información de nuestras autoridades. Estamos en la línea telefónica con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, para enviar, en principio, un mensaje de calma y las acciones a tomar. Ministro, buenas noches. Lorena, ¿cómo está? Buenas noches. Quería contarle que estamos terminando justamente una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, en el COIN, donde hemos estado reunidos con varios ministros y también con el personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales. Hemos hecho una supervisión y monitoreo de lo que está pasando a nivel nacional. ¿Cómo vamos? Le cuento que hay hoy cinco zonas en alerta en Lima y tres también en Trujillo, que son estas zonas de alerta, digamos, especial, donde estamos monitoreando minutos a minutos lo que está pasando. Hemos tenido precipitaciones intensas durante todo el día. Sin embargo, vemos que la noche está disminuyendo. Sin embargo, seguimos en alerta por si se necesita evacuar. Tenemos ya desplegado las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Algunas medidas hemos tomado hoy día en el COIN que van a tener impacto en los próximos días y son importantes anunciar. Uno, primero, hemos establecido que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales van a tener orden de inamovilidad. Eso nos va a permitir contar con más de 25.000 efectivos, sobre todo en la zona norte, en la zona de Lima, que nos van a ayudar, digamos, en esta atención del desastre que es el día a día, digamos, actualmente. Segundo, hemos también ya puesto en operación a través de INDEX y Fuerzas Armadas a nivel de estas cuatro regiones y en Lima lo que son albergues de emergencia o refugios para poder trasladar ciertas personas que se han visto afectadas en sus viviendas. Otro de los temas que también hemos revisado es el abastecimiento de agua a nivel de Lima. Y le decimos que se ha revisado eso ya a partir de mañana, a seis de la mañana, va a haber abastecimiento de agua. Entonces, decirle a la población, estamos trabajando a tiempo completo, todos los sectores del gobierno nacional, en coordinación con gobiernos regionales y locales para poder atender estas emergencias. Y, embargo, también tengo que decirle, Lorena, tenemos todavía previsión que estas lluvias pueden continuar en las próximas semanas. Entonces, tenemos que seguir con los sistemas de prevención y precaución. De ahí pedirle a la población especialmente que tome las medidas del caso. No podemos tener población en las orillas de los ríos mirando lo que está pasando. Tenemos que tomar las precauciones del caso para evitar más pérdidas de vidas, que es algo lamentable. Usted hablaba del tema del agua, que está garantizado el abastecimiento. Sin embargo, hemos visto esta tarde y esta noche muchísima gente ir aterrada a los supermercados temiendo que no haya agua. ¿Hay algún riesgo de desabastecimiento? A ver, lo bueno que hemos tenido, el agua existe. Lo que pasa es que cuando llega turbia, justamente por efecto de los huaycos, no se puede procesar adecuadamente en las plantas de tratamiento de sedapal. Lo bueno es que ya sedapal hoy día ha podido abastecerse. Por eso le estoy diciendo que mañana vamos a partir de las 6 de la mañana poder abastecer a la población del INMAS. Pero siempre haciendo un pedido especial no podemos sobrestoquearnos, sobreabastecernos o despilfarrar el agua. Realmente en estos momentos tenemos que cuidarnos. También se teme el tema de la especulación, que es natural. En supermercados probablemente el agua no suba tanto, pero en bodegas, en otros centros de acopio, esto sí puede suceder. Lo mismo con la comida, porque la gente teme que mañana no haya fruta, no haya agua, no haya pollo. Un mensaje, en todo caso le pediría, como jefe del gabinete, de calma o no a la especulación. No a la especulación, y le digo, hoy día nuestra prioridad también, y es importantísimo cuando hay este tipo de emergencias, es lograr la conectividad de todo el país. Al lograr la conectividad de todo el país, por eso el Ministerio de Transporte está despegado a nivel nacional, lo que logramos es el abastecimiento justamente de los productos de primera necesidad. Entonces, tengan calma, no hay desabastecimiento ni de agua, ni de productos de primera necesidad, y realmente tenemos que hacer que se respeten los precios. Entonces, no se dejen sorprender. Ministro, usted hablaba de la conectividad. Sin embargo, hay dos problemas que se han detectado. El primero, las compañías de teléfono en gran medida han sufrido, están desconectadas, no puede comunicarse la gente. Y el otro problema, hay compañías aéreas que de pronto sus pasajes han pasado de costar 150 dólares a 500 dólares. Sí, bueno, estamos realizando las coordinaciones necesarias con, digamos, con los empresarios, con la CONFIEP, la Asociación Nacional de Industria y la Cámara de Comercio en dos sentidos. Uno, para asegurar, digamos, que ellos nos apoyen en estos momentos difíciles para, digamos, mantener la calma, mantener los precios. Y dos, también, lo que estamos coordinando con ellos son donaciones para poder atender con ayuda humanitaria al norte del país. Entonces, esperamos que esta coordinación continúe y evitar justamente los casos que usted nos menciona. Entiende que se ha suspendido en el Congreso también la interpelación al ministro Vizcarra, que es el ministro, además de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo toma esta decisión del Congreso? Bueno, creo que era natural. El ministro de Transportes es una... Esa clave, digamos, en este proceso de atención de desastres. Él justamente estaba en Chiclayo y estaba, digamos, ya en camino para presentarse mañana, porque realmente él tiene los temas preparados, tiene los temas listos para enfrentar esta interpelación. Sin embargo, entendemos la decisión del Congreso y eso nos da disponibilidad para que mañana el ministro de Transportes pueda estar en algunas zonas de Lima y seguramente en algunas zonas del norte durante la tarde apoyando este proceso de atención de desastres. Junto con otros ministros, se diría que están en alerta para ayudar, digamos, a la población. Se van a dividir el trabajo, entendemos. Entonces, ¿van a ir... se han dividido por carteras? ¿A qué lugar del Perú van a ir? Sí, tenemos, digamos, ya un despliegue importante. Acuérdate, los sectores ya están trabajando, cada uno a nivel de sus diferentes regiones, pero, por ejemplo, mañana vamos a tener la ministra de Salud, bastante tarde, en Chocica. El ministro de Agricultura ya está en Piuri. Mañana se traslada a Tumbes. Otro grupo de ministros estará en La Libertad y en otras zonas que nos necesitan. Bien, muchísimas gracias, entonces, por conversar con 90 Noche y darnos cuenta de todas las acciones que se vienen tomando para tratar de reducir el impacto o controlar la emergencia que en estos momentos viene afectando el país. Muchísimas gracias, Fernando Zavala, por la comunicación. Lo que queremos mostrarles ahora, muchísimas gracias, lo que pasó es un video, queremos mostrarles, de Lurigancho, Chocica. Esta zona también se ha visto afectada. No, Cañete, vamos a ver primero. Vamos a ver este video de Cañete, que son las imágenes del desborde del río. Esto ha pasado esta noche, ya no estamos hablando de la tarde, de la mañana, no. Esta noche, hace unas horas, son estos videos que nos vienen llegando y miren cómo se está movilizando la gente para poder pasar de un extremo a otro, de una cuadra a otra, de una calle a otra. Ahí ve toda la gente en las calles, en medio de la noche, porque así está Cañete en estos momentos. El desborde de los ríos ha generado huaicos deslizamientos que han dejado desconectada la ciudad, en buena parte impidiendo el tránsito de los autos e incluso de los peatones. Este es otro video. Entendemos que también es en Cañete. ¿Qué es lo que está pasando? Es el rescate de un hombre, como lo ve un poco mayor, que no podía más que sujetarse de esas maderas, de esa especie de reja improvisada y fue ayudado, felizmente, por las personas para sacarlo del agua. Como ve, así discurría el agua en Cañete, en las diferentes zonas de este lugar, afectado también por los deslizamientos, por la activación de las quebradas que ha provocado que el agua pase por donde quiere pasar, sin pedir ningún tipo de permiso, simplemente llevándose todo a su paso, autos, vehículos, gente, lo que sea. Ahí vemos el incremento del caudal. Bueno, eso es lo que la gente hacía para transportar a sus hijos incluso en brazos como podían llevarlos de un lado a otro de la manera más segura que podían en medio de la emergencia. ¿Quiere ver más imágenes de lo que pasó durante el día en Cañete? Vea el siguiente noto. Se imagina que abre la puerta de su casa para salir a la calle y encuentra este panorama. Pues a veces la realidad supera la ficción. Esto sucedió en San Vicente de Cañete, al sur de Lima. Esta calle se convirtió en un río. Fue a causa del desborde de un canal de regadío que colapsó tras una intensa lluvia. Pobladores colocaban lo que podían para proteger sus casas. Sin embargo, fueron 70 viviendas las afectadas por este desborde que inundó todas sus pertenencias. Para que se han colapsado los temas de desagüe. Tenemos todas las casas inundadas. Tenemos casi cinco familias que están con toda la casa llena de desagüe. Las lluvias han continuado en esta zona del país. Un desastre natural que les tocó la puerta desde muy temprano y que amenaza volver con mayor fuerza. Tenemos que hacer una pausa en esta transmisión especial de 90 Noche, pero vamos a regresar con la situación del río Rimac. Ahí tenemos a Pamela Brescia, que nos va a dar todos los detalles. Un adelanto, Pamela. Sí, como sabemos, el río se desbordó a las tres y media de la tarde. Ahora estamos viendo que hay maquinarias. Han estado limpiando la parte baja. Con más detalles después del corte. Regresamos. Estamos de vuelta en esta edición de 90 Noche. Tenemos el despliegue de nuestros equipos en diferentes puntos del Perú, como también de Lima, perdón, y otras regiones. ¿Qué sucede en este caso en el río Rimac? Tenemos a Pamela Brescia, que nos da la información. En Piura, nuestro enviado especial, Diego Ferrer, es el que nos actualiza con todo lo que allí pasa. Y en esta oportunidad, en Chosica, hemos visto las imágenes de los desbordes, pero ¿cómo van a dormir los vecinos? Ahí tenemos a Juan Carlos Portillo. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Bueno, preocupados, preocupados los vecinos de la zona de Nicolás de Piérola. Están aquí todavía a esta hora de la noche para, de alguna forma, observar lo que está pasando, porque hace algunos minutos discurría por aquí un huaico por la quebrada. Como decíamos, esto ha mostrado preocupación, o ha creado preocupación. Y como ves, los vecinos están aquí. Vamos a conversar con uno de ellos para que nos diga cuáles son sus principales preocupaciones, porque estas lluvias que estamos sufriendo en este momento van a continuar. Buenas noches, señor. ¿Su nombre cuál es? Moisés Jamarra, para salud. Bueno, preocupados, me imagino. Bueno, definitivamente, hay un muro que ha colapsado. La preocupación de los vecinos es que el muro está acá atrás, en la zona de lo que era la casa de la señora Lola Arana. En caso de que viniera abajo toda esa zona, un repunte como el que había en la tarde, más de 250 familias afectadas. Ahora, hemos visto casas, Lorena, que han perdido la parte posterior, porque ha pasado el huaico y se ha llevado muros, se ha llevado habitaciones, por ejemplo. ¿Cuántas casas aproximadamente en esta zona han sido perjudicadas de esa manera? En la tarde estábamos haciendo las evaluaciones, ahorita hay danificados seis, pero afectados muchísimos más. Esperábamos la luz de mañana. Fíjate, acaba de haber otro flujo, ¿no? La lluvia, que es la lluvia fina, a la cual tememos los chasicanos. ¿Por qué la lluvia fina es temible? Porque es la que nunca para. Toda la noche va a estar así, va a estar remojando, remojando, y el flujo sigue bajando. A diferencia del chaparrón, el chaparrón es eso, ¿no? Un chaparrón, un momento, y si no bajó huaico, es más tranquilo. Pero cuando el problema es por lluvia fina, eso es imparable. No para, puede tardar dos días, tres días. Bueno, Lorena, esa es la situación. Todos los vecinos están, como ves, aquí, frente a la ribera de las quebradas, preocupados, algunos en su casa. No hay luz eléctrica, se ha cortado el fluido eléctrico en la zona, y continúa la preocupación. Lorena, sí, ¿tienes algún interrogante? Sí, justo te iba a preguntar de la luz, porque veo que tú estás alumbrado, creo que con el foco de tu cámara, o con un tacho adicional de luz que hemos llevado acá desde las instalaciones del canal. ¿Qué tal si lo apagas a modo de ejercicio, para que la gente entienda que nos está viendo en sus casas, cómo tiene que pasar la noche todas estas personas en Chostica? A ver, vamos a cesar esta luz, nos piden para que veamos cómo está la penumbra, penumbra total prácticamente aquí. Esto es sin ningún tipo de reflector, y la gente está al costado de la, digamos, de la quebrada, de la sequía, donde discurre el agua que viene desde la parte alta, y esto está totalmente a oscuras. El concesionario de electricidad ha tenido a bien, creo que con buen criterio, cortar el fluido eléctrico en toda la zona, porque, por temor a que no haya ningún otro incidente, otro accidente que tenga que ver con fluido eléctrico, entonces, toda la zona ha sido cortada la electricidad, y nos imaginamos que ya con la luz del día tendremos ya un panorama más claro, más preciso, más conmovedor, tal vez, porque las pérdidas han sido fuertes, han sido grandes, han sido, sobre todo en la parte baja, donde se acumuló el barro, donde llegó casi a metro y medio, donde brigadas del ejército han tenido que apoyar a las personas que en la parte baja han visto llenadas sus casas, sus habitaciones, sus cuartos, sus salas de barro y piedras, que, como ven, han ido cayendo desde la parte alta. Rocas tan grandes como esta, por ejemplo, esta roca no estaba, obviamente, hace algunas horas, cuando se deslizó esta masa de lodo y piedras por la quebrada talazona, y que mantiene en zozobra a esa hora de la noche a las personas que esperan, con cierto temor, Lorena, porque además, como decíamos, no hay fluido eléctrico, eso también, las comunicaciones, digamos, tener un celular, está lloviendo, no ha parado de llover desde las 8 de la noche aproximadamente, había lluvia torrencial, ahora, como decía el caballero, hay una lluvia fina, una lluvia que no son gotas gruesas, pero que es persistente, persistente, no deja, no cesa, continúa cayendo durante todas estas horas, y de repente continuará cayendo, nos imaginamos, algunas horas más. Así que, de alguna forma, vamos a ver qué se puede hacer. Como decíamos, se ha estado por parte de las brigadas del Ejército apoyando, ellos ya se han retirado a esta hora de la noche, y los pobladores se quedan prácticamente en vela, ¿no? Sí, Lorena. Si nos puedes reiterar, la zona exacta en la que te encuentras de Chosica, donde en estos momentos hay varias familias afectadas. Sí, esta es la zona de Nicolás de Piérola, la quebrada Tarazona es la que se ha visto más perjudicada, las partes altas, sobre todo, hay casas que, digamos, se han llevado, la salida era por la parte que da a la quebrada, entonces se han quedado atrapados, no tienen cómo salir, porque ahí estaban las salidas, digamos, las escaleras, y, digamos, ya mañana, nos imaginamos, tendrán que salir de alguna forma con asistencia, de repente, porque, como te decía, las salidas naturales que tienen ellos, que eran los escalones, ya no están, porque se lo llevó el huaico, que imprevistamente, intempestivamente, porque nos decían acá algunos pobladores que a veces avisaba el huaico, este huaico de las 3 de la tarde no dejó tiempo a ponerse a buen recaudo, porque llegó de manera imprevista, y sobre todo, cuando llegó a la parte baja, se acumuló grandemente, y vimos acumulaciones enormes de barro, de aproximadamente metro y medio, dos metros, incluso, que han tenido que ser sacados con ayuda de los miembros de la brigada del ejército de Lorena. Bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por darnos cuenta del panorama en Chosica. Vamos a regresar contigo, pero sabemos que la emergencia no es solo en Lima, también está afectado el norte. En esta oportunidad, queremos compartir imágenes desde Trujillo, en el Porvenir. Este distrito se vio afectado. Miren lo que pasó. Miren la calle, y de pronto se vino el huaico, se salió el agua, y pasó hasta Florencia de Mora, y siguió todo el camino hasta la avenida Miraflores. Vamos a escuchar un poco el audio natural de este video, captado por un televidente. ¡Uy! ¡A la c***! ¡A la c***! ¡En serio! ¡A la c***! ¡Mira! ¡A la c***! 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 Bueno, entenderán el lenguaje un poco soez natural del pánico que generó este huaico que se desprendió en la zona de Trujillo, como les mencionábamos en el Porvenir, y que tenía una altitud de 60 centímetros, el agua, arrasando todo lo que había a su paso. Estamos viendo otro video, este también es de Trujillo. Ahí ve la lluvia, no solamente el huaico. ¿Y qué afectaron? Este es el centro de la ciudad, la avenida España. ¡Ojo! Miren el comercio, miren esta tienda que se entiende, y el agua está prácticamente a la altura de la manija, es decir, que supera el metro de alto, el huaico, que arrasa todo a su paso y que ha encerrado a personas dentro de sus viviendas, impide que comercios... Hay que escuchar lo que dice el video, más bien. ¿Por qué, Diosito, por qué no castigas de esta manera? Si nosotros no le hicimos nada. ¡Sí! Va, ya se cayó la pared de Gonzalo, ya. Se cayó la pared de Gonzalo, mira cómo sale por allá, ve el agua, ve, mire. Fuerte, yo no había escuchado el ambiental de esta pequeñita diciendo ¿por qué nos castigas Dios de esta manera? ¿Por qué la lluvia? ¿Por qué los huaicos? Este sí corresponde al centro de Trujillo, esta era la avenida España que les comentaba hace instantes, y vean cómo el agua alcanzó los 60 centímetros y obligó a los padres de familia que recogían a sus hijos a llevarlos en brazos, tratando de tener cuidado al momento de cruzar, porque un zapato común, ordinario, la suela, con esta agua, se forma como una suerte de jabón, y es altamente resbalosa, producto de lodo, y un paso en falso puede ser fatal. Es así que todos se van ayudando como pueden para cruzar. Miren ahí el señor, le llega el agua a las rodillas, prácticamente, y así tiene que cruzar, no hay otra manera, estamos hablando de la avenida España, el centro de Trujillo, esto no tiene que ver con ninguna zona alejada, ninguna quebrada alta, no, ese es el centro de la ciudad, y así en estos momentos está afectado el norte, hemos visto, no solamente ha sido Piura, también en esta oportunidad Trujillo, Lambayeque, se ve afectado por las lluvias y los huaicos, que como sabemos van a continuar todavía, según decían, hasta el domingo, y miren, esas son las consecuencias del huaico, de las lluvias, del lodo, vean las pertenencias de todas esas personas, colchones en medio de la calle, la cocina, veíamos también totalmente destruida por el barro, piedra, lodo, lo que quedaron de estas casas, vean ahí, en medio, un camarote, ahí lo ve, justamente abandonado, con los colchones mojados, destrozados, y que ahora probablemente se van a podrir producto del agua, las calles que han tenido que hacer cerradas, no hay manera de pasar, esas son las consecuencias de los deslizamientos, y como saben, la tina se encuentra en el norte, hace más de unas semanas, siguiendo las incidencias del clima inclemente, del clima que no perdona, vamos a retomar la información, ahí tenemos a Diego Ferrer, nuestro enviado a especial, adelante, Egepiura, buenas noches. Lorena, buenas noches, volvemos aquí al asentamiento humano expolvorín, y esta es otra de las viviendas que ha resultado de esta manera calamitosa, con esta especie de laguna que se ha emposado y que se ha formado aquí en el patio trasero de esta casa, los habitantes de este predio han tenido que empujar y emposar el agua aquí, pues toda esta acumulación estaba en todas las habitaciones, la sala y la cocina de este lugar, los señores han tenido que incluso traer arena, señora, me comentaba, ha tenido que traer arena en esta zona para que el agua no rebalse y se meta a su casa. Sí, he tenido justamente que traer este relleno pues para poder rellenar y para que el agua ya no vuelve a llover, no pase para acá porque de verdad que es tan, no sé, ¿cómo pueden dormir con esta agua emposada aquí? Sí, porque yo me imagino esto se ha vuelto un criadero de zancudos. Sí, eso sí, en las noches sobre todo ya llegando a las seis de la tarde ya los zancudos salen y nos pican y eso es enfermedad para mis hijos. Yo tengo a mi hijo que él está en la edad, fiebre, todo eso, ¿no? O sea, su hijo está enfermo, ahorita. Sí, ¿cómo se llama? Tengo miedo que le dé el dengue porque eso es lo que trae estos animalitos, ¿no? Señora, cuéntenos y cómo están haciendo los vecinos porque hemos podido observar que todas las calles al igual que su casa hay unos charcos enormes de agua emposada y lógicamente esto es un riesgo para los pequeños, para los adultos, para los ancianos. Bueno, sí, como le digo, nos estamos viendo bolquetadas de arena, ¿no? para poder poner aquí y así estos charcos de agua se sequen, ¿no? un poco porque la verdad que también aquí es el criadero de animales también, ¿no? La arena también la estamos utilizando acá. Ahí vemos, Lorena, por ejemplo, la cantidad de arena que están trayendo todos los moradores del asentamiento humano Expolvorín para poder tapar un poco estos huecos enormes que se han formado aquí. Aquí los vemos a todas estas personas que como ya lo habíamos adelantado en el enlace anterior, muchos de ellos están durmiendo prácticamente en la calle porque dentro de las casas no se puede, tienen lagunas como la que se ha formado ahí, los zancudos prácticamente los están devorando vivos y muchos de ellos están aquí. Señora, ¿cuál es el pedido que tienen ustedes para las autoridades? Porque al parecer el alcalde se ha olvidado de esta zona. Sí, bueno, el alcalde el alcalde el 26 de octubre ya nos atende por olvidado, nos viene engañe y engañe que nos va a limpiar los trenes de lo cual los trenes no están evacuando bien el agua. Nosotros le pedimos al alcalde que nos venga, por ejemplo, el día de mañana que nos den una pala para poder hacer un drenaje de todas las calles, ambas calles, parte derecha y parte izquierda, por favor, porque si no, igualmente, él nos está engañando con la arena y igualmente nos vamos a volver en Dundalascar. Se moja, se moja, sí, se va a mojar y de nuevo va a entrar el agua a las casas. Diego, y nosotros le pedimos al alcalde que no nos venga a engañar como muchachos. Bien, señora Lorena, te escucho. Tú has llegado esta noche y en estos momentos nos estás dando la información desde un asentamiento humano, pero tú quedaste impactado desde el aeropuerto, desde que bajaste y recorriste el centro de la ciudad, que parecía, tú nos describías por interno, una zona de guerra. Si nos puedes contar tu experiencia. Así es, Lorena. Bueno, te comento, desde que el avión aterrizó pudimos tener un aterrizaje un poco complicado porque la pista estaba húmeda. Las llantas patinaban de cierta forma, los frenos trastabillaban, pero afortunadamente el avión pudo detenerse a tiempo. Lo que observamos después fue el recorrido que hicimos por la sala de embarque que también estaba totalmente mojado, en algunos casos cubierto con cartones, había gente de limpieza trapeando la zona, había la parte de afuera de los estacionamientos, también el agua totalmente emposada, los vehículos prácticamente con las llantas totalmente cubiertas de agua, las calles aledañas y cercanas al aeropuerto, toda la zona también de Mariscal Cáceres, perdón, que está ahí muy cerca del aeropuerto, todo lleno de agua, las pistas, huecos en las pistas, gente limpiando con trapos, con escoba, sacando el agua, la verdad que la situación en Piura, y no estamos hablando de la periferia, sino del centro de Piura, es muy difícil. La plaza de armas, la hemos podido observar, todas las calles también llenas de agua producto de las lluvias que según nos comentan los pobladores empiezan a las 7 de la noche, suelen durar una o dos horas y luego toman un descanso para luego retomar en la madrugada y llenar prácticamente las calles de la manera la que estamos viendo, inundando todo y dejando pues una senda de barro, de lodo, de agua emposada que como ya sabemos pues hace que proliferen los mosquitos que traen muchas enfermedades para los pobladores. Te pido nos acompañes, ingreses a otra casa para poder seguir viendo la situación en este asentamiento humano 26 de octubre que siguen, siguen, avanza Diego mientras vamos contando lo que viene sucediendo en este asentamiento humano 26 de octubre, ahí tienes a los vecinos que te pueden llevar de repente a sus casas para mostrarnos la realidad de este asentamiento humano que durante mucho tiempo no tuvo agua, no tuvo desagüe, vivía con las pistas rotas y que de pronto ahora se ve afectado por la naturaleza, si ellos mismos se pueden narrar lo que han vivido durante tantos años y ahora lo vuelven a pasar. Así es Lorena, nosotros vamos a continuar haciendo un recorrido por aquí por Expolvorín para poder encontrar otras casas, acá lo que estamos observando es un poco los caminos y vamos a continuar conversando con los vecinos para que nos puedan llevar a otras moradas que como ya hemos mostrado pues están bastante complicadas y muy difícil en esta zona. Nosotros volvemos en algunos minutos. Bueno, te vamos a dejar entonces que te muevas hacia un punto pero vamos a regresar contigo entonces pero vamos a ver la situación del río Rimac. Antes de ir a ese vivo quiero informarles, nos hablaban del Ministerio de Trabajo, de cómo va a pasar mañana para que usted vaya a su trabajo. Hay un comunicado del Ministerio que indica que hay una tolerancia de dos horas para que las personas puedan llegar a sus centros de trabajo en caso vivan en las zonas afectadas por las lluvias, por los deslizamientos, por los huaicos, así que ya lo sabe, su empleador no le va a descontar el día ni le va a considerar tardanza. Hay dos horas mañana y pasado. Ya lo sabe, los colegios, las clases están suspendidas en Lima y en el Callao en los colegios aledaños a la zona del río Rimac y el río Chillón. A propósito del río Hablador, Pamela Brescia, seguimos contigo, amplías la información. Adelante. A pesar de la hora, todavía quedan muy pocas personas que están apostadas en las barandas del puente, tomándose selfies y viendo el río. A pesar de que ya ha sido advertido que es peligroso porque las bases han sido afectadas por la fuerza de la naturaleza. El río ha afectado mucho este puente, tanto este como el puente que se encuentra en la otra avenida. También hemos visto las maquinarias que están limpiando la zona en la parte inferior. Están sacando el lodo y el agua en posada. Pamela, teníamos entendido también... Sí, dime, Lorena. ...en el Parque de la Muralla se va a mantener cerrado de alguna manera mientras se hacen estos trabajos de limpieza y de garantizar que otra vez una ola como nos describían las personas allí lo que sucedió en la tarde vuelva a afectar el lugar. Así es, Lorena. También este puente según nos refieren hay que esperar a Defensa Civil que haga las inspecciones necesarias y vean si el puente va a poder ser reabierto mañana. Claro, eso es lo importante porque, Pamela, tú mencionas que está cerrado para el tránsito peatonal. Es decir, que habría que esperar a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Es altamente probable que se mantenga cerrado. Así es, porque el río ha estado trayendo troncos, ha estado trayendo algunos bidones y estamos viendo la maquinaria que está haciendo la limpieza. Eso es importante precisamente de lo que pasa en estos momentos que viene limpiando. Pamela, vamos a regresar contigo en breve para que sigas actualizando la información desde el Parque de la Muralla con esta ola que sucedió a propósito en el río Rimac. Pero, ¿se acuerdan cómo empezamos esta edición de 90 Noche? Con un video impactante que fue en el Guaycoloro una vez que se salió el río y se llevó primero esos baldes azules que, recordará, después la gente los recogía para llenar agua potable. Pero no solo eso, avanzaba el río por la quebrada y había una camioneta, se la llevó, había un camión, se lo llevó también. ¿Cuál es el problema? Que el conductor de ese camión estaba adentro. Dios mío. ¡Agárralo, carajo! ¡Sale ahí! De milagro se ha salvado ese hombre, el conductor de ese auto. ¿Y cómo se ha salvado? Porque si observa el video con atención, en el instante que ya el agua se viene, él logra abrir la puerta de su camioneta. Ahí lo va a ver nuevamente, vean el camión rojo, cómo es que antes de que el agua tumbe el camión, logra abrir la puerta y es por eso que logra escapar. Ahí ve, la puerta la abre y es así como antes de que se llene de lodo, se llene de piedras, no pueda respirar, logra subirse, trepar por su vida y salirse del huaycoloro una vez que se desborda. Tenemos más información en esta edición de 90 Noche. Ahora vamos a hacer una pausa chiquita, no se despegue, tenemos muchísimo más en esta cobertura especial ahora que el Perú está en emergencia. Regresamos. Queremos recordar de cosas importantes en esta edición especial de 90 Noche. Lo primero, se han suspendido las clases en colegios de Lima y de Callao. No es de cumplimiento voluntario, ojo, es obligatorio, más allá de lo que diga su centro educativo. También hay tolerancia de dos horas en los trabajos mañana y pasado para todas las personas afectadas. Hay corte de agua, ojo, CEDAPAL no va a reponer el servicio de abastecimiento en 27 distritos de Lima y Callao. Así que tome sus precauciones porque el corte de agua va a durar hasta las 6 de la mañana. ¿Qué también está suspendido? La carretera central. Está cerrado el tránsito hasta las 5 de la mañana. Si tiene que viajar, utilice vías alternas o mejor, infórmese si ya se reabrió el tránsito particular. En esta oportunidad hay también el problema con las líneas telefónicas. Hay problemas para comunicarse al norte, en el sur, en el centro, 13 regiones en este momento reportan problemas con los diferentes operadores de telefonía. Esperemos que se vayan reponiendo las cosas en el transcurso de las horas. Pero hay problemas con las lluvias porque estas no van a parar. Según todo indica, va a continuar. Estamos en la línea telefónica con el Cenami, con el señor Luis Suárez, para que nos amplíe y nos precise la información. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La información de las lluvias en Lima y las provincias. Sí, hemos tenido lluvias en la sierra del hospital, tanto en las zonas medias de las cuencas de los ríos de la capital como en las zonas altas, incluso en las zonas costeras como hace dos noches hemos venido presentando lluvias en la capital. Se espera que para los próximos días tengamos nuevamente lluvias tanto en las zonas medias como en las zonas altas, no solamente en la Sierra de Lima, sino desde Piura hasta Ica, incluso en la zona de la Sierra Sur también. Entonces, las lluvias más intensas van a estar hacia la vertiente oriental, zonas como Huán, Eucopasco, Huancabelica, Junín, Ayacucho, Apurímacusco, Apurímacus, recibirían las mayores entidades de lluvias, sin embargo, las zonas de la Sierra de Lima y las zonas medias desde Piura hasta Ica también recibirían clasificaciones, pero ligeramente menos intensas que lo que hemos venido presentando días anteriores. Sin embargo, no se descarta que para los próximos días se vuelvan a presentar lluvias ya de mayor intensidad, sobre todo a partir del domingo 19 al sábado 18. Es decir, que la situación que se ha vivido hoy, no solamente en Lima, sino en otras regiones, ¿puede repetirse o ser incluso más fuerte? Sí, la situación va a continuar por ahora las lluvias más increativas en la costa se vienen presentando hacia la zona de Ancas, la Libertad, la Mayeque, por la tarde se cargan sobre todo las zonas del interior de estos departamentos y hacia la noche más hacia la zona del mar y afectando las zonas costeras. Pero sin embargo, en estos días va a estar afectando más esas zonas, pero luego en los próximos días las lluvias van a aumentar y en mayor intensidad hacia zonas del norte como Piura y Tumbes. ¿Hasta cuándo está esta alerta entonces? Bueno, los pronósticos del tiempo se pueden hacer hasta 10 días indicando dónde podría llover con mayor certeza hasta 5 días y en este panorama y en este periodo de tiempo todavía prevemos que las situaciones de lluvias continúen. Sin embargo, las condiciones oceánicas y atmosféricas nos indican que las lluvias podrían continuar todo el mes de marzo incluso en el mes de abril. Sin duda preocupante lo que nos cuenta porque ya estamos sufriendo los estragos de las lluvias y habla que pueden ser más intensas. En todo caso, para las personas, ¿cuáles son las precauciones, las recomendaciones que usted le daría? Seguir los avisos, estar atento a los avisos que emite el Cenami. El Cenami emite avisos con anticipación y estar atento para saber cuáles son las zonas afectadas. De ser posible revisar los portales web del Cenami como cenami.gov.pe y peruclima.pe así como nuestras redes sociales. También se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades y de tanto civil y estar siempre prevenidos ante cualquier circunstancia. Hablamos, bueno, no lo voy a nombrar en colores porque no sé cómo sea, cómo es que ustedes catalóen exactamente la emergencia, pero ¿hay alguna región, alguna ciudad que tenga un riesgo inminente y que deba ser evacuada? Bueno, la situación de la evacuación de las ciudades le compete a otras instituciones. El Cenami da avisos de dónde se van a presentar los fenómenos meteorológicos más peligrosos y en estos momentos tenemos tres avisos vigentes, uno para la zona de la costa norte que está vigente hasta la mañana del 19, sin embargo, este aviso puede extenderse los próximos días. Tenemos avisos para la zona de la sierra, tanto, casi toda la sierra de nuestro país, tanto la zona oriental como la zona occidental, de la sierra y en la selva esperamos lluvias que ingresen a partir de la tarde o noche del 16, madrugada del 17 por la selva sur, en Madre de Dios y que vayan avanzando hacia la selva central y a la selva norte los días siguientes, 18 y 19. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted por darnos el panorama preciso de lo que viene sucediendo, lamentablemente no podemos dar mejores noticias, pero lo importante es que lo sabemos, así que nos toca estar preparados para reducir en la medida de lo posible el impacto y las consecuencias de estas lluvias. Vamos a hacer una pausa chiquirita, pequeñísima, en esta edición especial de 90 Noche y regresamos con más información. Volvemos, tenemos imágenes de la mañana en Cañete, las consecuencias una vez que se salió el agua. Se imagina que abre la puerta de su casa para salir a la calle y encuentra este panorama, pues a veces la realidad supera la ficción. Esto sucedió en San Vicente de Cañete al sur del lino. Esta calle se convirtió en un río, fue a causa del desborde de un canal de regadío que colapsó tras una intensa lluvia. Pobladores colocaban lo que podía para proteger sus casas. Sin embargo, fueron 70 viviendas las afectadas por este desborde que inundó todas sus pertenencias. Para que se han colapsado los desagües, tenemos todas las casas inundadas, tenemos casi cinco familias que están con toda la casa llena de desagüe. Las lluvias han continuado en esta zona del país, un desastre natural que les tocó la puerta desde muy temprano y que amenaza volver con mayor fuerza. Escuchábamos más temprano al ministro Zavala decir aquí en 90 Noche que las fuerzas armadas tienen orden de inamovilidad. Queremos ampliar esta información, es por eso que hace instantes conversamos con el ministro de Defensa Jorge Nieto y esto fue lo que nos dijo. Bueno, en primer lugar el espacio que ustedes ven está trabajando 24 horas diarias, 7 días de la semana. Como ha dicho el primer ministro, aquí se está monitoreando permanentemente la situación. Las últimas indicaciones del Senami es que más bien la tensión que teníamos hace un par de horas tiende a disminuir, los ríos comienzan a bajar lentamente de su nivel. Hay zonas que están más afectadas, por ejemplo, en el Sur Chico, en la zona de Imperial. Hay algunos desbordes del río que amenazan también con desbordarse aún más en otras zonas, pero están en este momento bajo control. Y en el norte del país las lluvias el día de hoy han amainado, esto lo puede ver usted mirando los mapas que tenemos ahí de tipo meteorológico, pero adicionalmente sí es verdad que en los siguientes días la situación va a volver nuevamente a ponerse complicada. Estamos desplegando, como le ha dicho el primer ministro, el conjunto de fuerzas nuestras en todo el país. Quisiera remarcar el hecho de que se ha tomado la decisión de declarar la orden de inamovilidad para nuestras fuerzas armadas. Esto significa una multiplicación muy grande de la cantidad de efectivos que están disponibles para entrar en acción. De hecho, ya tenemos hoy día un número bastante grande que se ha incrementado en los últimos días, pero esto significa que podemos en este momento contar con 25 mil miembros de las fuerzas armadas que están disponibles para poder actuar de los tres institutos en todo el país. Estamos hablando de en qué momento ya van a ser ellos trasladados hacia distintas zonas y hay un continente, sabemos, en el norte, también en Chosica incluso, y hay campamentos instalados ahí. Hay campamentos instalados en varios sectores, tenemos hospitales militares de emergencia en el norte, la gente está trabajando y desplazándose a todos los sectores, hemos estado trabajando para el desasolve del agua en las poblaciones de Piura y otras 24 horas diarias con las máquinas que se dedican a estas cosas, las motobombas, y en el caso de la declaratoria del Estado de Inamovilidad para las Fuerzas Armadas significa que disponemos de ese personal, de todo el personal para poder movilizarlo en el instante que se requiera. De modo que yo quisiera remarcar la indicación que ha hecho el primer ministro a la población, la población se está comportando adecuadamente, tenemos puntos en los cuales tienen que confiar en las instrucciones de sus autoridades, estamos monitoreando con responsabilidad la situación y si en algún momento se da la indicación de que tenemos que evacuar o abandonar ciertas zonas, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo ordenadamente con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional para que no estén en zonas de riesgo, pero en general yo quisiera remarcar el comportamiento de la población y el esfuerzo que estamos haciendo las instituciones, el gobierno, nuestras Fuerzas Armadas en comparación con la propia población. Bueno, aquí en Lima todavía hay ciertas personas que ven como un espectáculo lo que sucede desde los puentes cuando crece el río, ¿no? Aquí sí habría que hacer un llamado a atención a eso. Hay que llamar a la gente a que tenga mayor responsabilidad a actuar adecuadamente, a recibir las instrucciones de la autoridad y a respetarlas. Si nosotros no actuamos ordenadamente todos, podemos generar problemas mayores y estamos tomando decisiones y estamos dando instrucciones después de una evaluación muy meditada de las circunstancias. No estamos dando órdenes a tontas y a locas, estamos meditando cada decisión de modo que les invito a cumplir con su deber, con su responsabilidad y a acatar las instrucciones que tengan que darse en el momento en que deban darse. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición especial llevando todas las incidencias del Perú en emergencia. Vamos a seguir informando comprometidos aquí en Latina con la situación de todos nuestros compatriotos. Ahora sí, bien informado, ya puede descansar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.